...de la condecoración Orden Libertadores y Libertadoras de Venezuela en su segunda clase, lanza a la señora Milagro Salas, dirigente político, social e indígena argentina líder de la organización barrial Tupac Barú privada de libertad injustamente desde el 26 de diciembre de 2016 recibe la señora María Carolina Arrivi militante de la organización barrial Tupac Barú Argentina acompañada del señor Luis Paz abogado defensor de la privada de libertad Milagro Salas condecoración, esta condecoración Simón Bolívar se la entregamos a Milagro Salas una mujer que lleve el espíritu de las guerreras libertadoras de nuestro continente y que el suplicio y la tortura a la que la somete la oligarquía rapaz argentina lo que va a hacer es acrecentar la fuerza revolucionaria del pueblo argentino y de los pueblos de Sudamérica desde el Panteón Nacional les entrego a ustedes para que lleven hasta Milagro Salas la fuerza del libertador Simón Bolívar y la fe de que vamos a vencer que viva Milagro Salas una condecoración Simón Bolívar en su segunda clase a la dirigente a la ciudadana combativa Milagro Salas Iraida Vargas profesora universitaria doctora en historia antropóloga escritora y destacada conferencista en el ámbito nacional e internacional la fuerza de la patria para quien lo ha dado todo y lo sigue dando una mujer ejemplar en el compromiso en la investigación en la formulación y en la acción que es lo más importante reflexión pensamiento y acción para seguir construyendo la patria que Dios la bendiga a la señora Inmacula Nervil militante del Comité de Solidaridad Haití-Venezuela y defensora y defensora de los derechos humanos de las comunidades inmigrantes bueno esta orden libertador se la colocamos a esta mujer que llegó de Haití a dar lo mejor de sí todo su amor para hacer lo que somos y cada vez debemos ser más una sola patria la patria latinoamericana caribeña la migración no es un crimen no es un delito los migrantes son seres humanos y hoy Venezuela se declara en batalla en defensa de los derechos de los migrantes de nuestra América y del mundo entero entrega esta orden a la compañera Carmen Borges destacada intelectual historiadora escritora defensora de la causa y el ideario Mirandino coordinadora general de la red de intelectuales en defensa de la humanidad aquí vamos a reconocer a esta gran Zuliana profesor historiador investigadora decía el comandante Chávez que la profesora Borges investigaba y hablaba de Francisco de Miranda como quien habla de un novio y decía que era la novia de nuestro Francisco de Miranda con ese amor te entrego a nombre de nuestro comandante Chávez el agradecimiento y el reconocimiento de la patria entera a la compañera Gloria Marleni Banega Caperucita Roja activista y luchadora social bueno para la Caperucita Roja 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 que lleva en su sonrisa todos los días la fuerza de la mujer venezolana que es capaz de enfrentar todas las dificultades y siempre salir adelante con amor con esperanza y con alegría a nombre de nuestra patria te entrego este reconocimiento del pueblo y de la mujer venezolana por toda tu lucha por toda tu moral y toda tu fe Aplausos a esta hora para la Caperucita Roja conocida así sentimentalmente por la revolución boliviana pues ha estado siempre presente en los actos siempre ha mostrado su apoyo a este proceso de transformación desde la llegada del Comandante Supremo y Eterno Hugo Chávez esto como parte de estas condecoraciones esta orden libertador en su segunda clase que se otorga a mujeres que se han destacado y que han luchado toda una vida en las distintas áreas Milagro Salas la recibió justamente una representación de esta luchadora social presente el día de hoy desde el Panteón Nacional a quien ha sido víctima de una persecución política en Argentina también la profesora Iraida Vargas recibe esta orden libertador en su segunda clase la profesora Carmen Borges que es coordinadora de la red de intelectuales en nuestro país decía el presidente Nicolás Maduro que conoce la vida entera de Francisco El Gana el proceso independiente a la ciudadana Noelí Bocaterra y a la ciudadana María León Esta es la espada más gloriosa que hay en la patria es la espada de Simón Bolívar que guardó nuestro general en jefe Rafael Urdaneta y hoy la entrego por primera vez a dos mujeres dos mujeres que pioneras y constructoras de los derechos de nuestros pueblos de las mujeres y sobre todo son constructoras del futuro Noelí Bocaterra quien conocí en la Asamblea Nacional Constituyente y que aquí está de pie siempre en batalla esta espada Noelí es para ti y para los hermanos pueblos guayú en buenas manos para la batalla por la liberación de nuestra patria la patria grande que Dios te bendiga Igual querida camarada María León esta espada ya está en tus manos hace tiempo porque María León además de bolivariana marxista leninista chavista desde siempre ha sido seguidora de nuestro general en jefe Rafael Urdaneta ha sido urdanetista una de las primeras mujeres en reivindicar a Rafael Urdaneta cuando las oligarquías lo sometían al olvido eterno así que esta espada ya está en tus manos María León llévala en la batalla por los derechos de la mujer y el socialismo y que Dios te bendiga para quienes nos escuchan a esta hora visiblemente emocionadas María León así como también Noelí Pocatera reciben en este día internacional de la mujer la réplica del sable del general en jefe Rafael Urdaneta como una reivindicación al trabajo que han hecho durante toda su vida también emotividad se vive esta hora aplausos desde el Panteón Nacional pues son merecedoras de este sable del general en jefe Rafael Urdaneta destacadas las dos por la defensa de la patria escuchemos a María León repítanlo repítanlo Ana Karina Rote sólo nosotros y nosotras podemos presidente como usted lo dice siempre así es sólo nosotras y nosotras una una distinción merecida para María León y Noelí Pocatera ha resaltado el presidente de la República Bolivariana de Venezuela una vida entera entregada a las causas justas a esas reivindicaciones a ese papel protagónico de las mujeres venezolanas de nuestros pueblos de nuestros orígenes de nuestra cultura de nuestra identidad ya mencionaba son mujeres en batalla que día a día defienden la soberanía y la independencia aplausos a esta hora desde el Panteón Nacional para dos mujeres además queridas en este proceso revolucionario que han tenido una vida también al servicio del pueblo venezolano al servicio de las causas nobles y de las causas justas también la acompañan mujeres que recibieron el día de hoy la orden libertador en su segunda clase tienen ustedes allí en televisión en cadena nacional de radio y televisión esta imagen de María León con la réplica del sable del general en jefe Rafael Urdaneta por primera vez es otorgado a estas mujeres hoy en un día emblemático donde además se dan a conocer los logros de nuestro país en materia de derechos humanos para la mujer acto que se lleva a cabo a esta hora desde el Panteón Nacional de la Corte de la Corte